No sube al bus porque junto a usted podría estar viajando la gripe, el refrío, la influenza, la dermatitis, infecciones de herréicas, la conjuntivitis y hasta la temible TBC, multidrogo resistente. Sí representa un riesgo, o sea, si usted se sienta y al costado de usted hay una persona que tiene tuberculosis, está tosiendo y él no está en tratamiento, es contagiante. No estamos exagerando, ómnibus, coaster, combis, taxis y mototaxis están transportando ahora mismo no solamente pasajeros, sino también gran cantidad de bacterias y hongos que pueden provocarle las enfermedades que hace un momento le mencionamos. Además de lavarse las manos seguido, llevar gel a base de alcohol para mantenerse limpio, se recomienda también que la combi, bus o el vehículo en el que viaje esté ventilado para evitar que los microorganismos se concentren. Una de las recomendaciones es precisamente estar con las ventanas abiertas para que pueda fluir de algún modo el aire, pero podemos constatar por ejemplo que aquí todas las ventanas están cerradas, excepto esta que está pequeñamente abierta, pero todas están cerradas debido a que la gente nos dice, uno, por el frío y dos, porque si las dejan abiertas también podrían ser víctimas de un asalto. Sin embargo, también esto permite que dentro puedan proliferar enfermedades diversas como las que ya mencionamos. Los vehículos de transporte público se han convertido en focos de contagio debido a que bacterias, microorganismos y gases tóxicos pululan en ese espacio, principalmente en los asientos, pasamanos y en el suelo. Bueno, pienso que primero que nada uno tiene que lavarse bien las manos antes de ir a tomar el transporte público y después uno tiene que también cubrirse, no al estornudar o también al toser, no es muy importante la prevención. Yo creo que en el bus todas las personas tienen que abrir las ventanas porque el bochorno es muy fuerte. A tener cuidado cuando se usa el servicio de transporte público. Los especialistas aseguran que en esta época de frío las infecciones respiratorias se incrementan hasta un 50%. Todo indica que las enfermedades no bajan en la esquina.